de las tarjetas de crédito. Estarán a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco. Esto luego que se publicara el Acuerdo Legislativo 2-2024 de la Ley de Tarjetas de Crédito. Pedro Prado, analista económico de ASIES, resaltó que es importante la regulación de los cobros en tasas de interés. El tema de la Diaco es importante, sobre todo en el tema de transparencia, de poder publicar las tasas de interés que los emisores cobran por estos medios de pago y que el usuario pueda escoger el producto que mejor le convenga. Yo creo que en términos generales se establecen límites a los intereses que los emisores puedan cobrar. Eso está bien. A la información, yo creo que se trabajó mucho en el tema de dar la información correspondiente y clara a los usuarios. Y por el lado de los usuarios, pues recomendar el tema de ser muy responsables con el uso de ese medio de pago. Sobre todo no gastar más de lo que uno tiene la capacidad respecto a sus ingresos, ¿verdad? Entonces eso es sumamente esencial en el uso de un medio de pago, ¿verdad? Porque recordar siempre que una tarjeta de crédito es dinero prestado, ¿verdad? Pues yo en términos generales lo veo bien, como le decía, el tema de la transparencia, el tema de la información, limitar el cobro de intereses, específicamente por el tema de que no se cobren intereses por comisiones, por multas, por mora, que en el pago mínimo vaya algo para amortizar el capital. Eso creo que es positivo. Y la educación financiera es sumamente importante, también es un aspecto que aborda la ley. En la medida que una persona utilice bien una tarjeta de crédito, pues en esa medida abre sus posibilidades de emprendimientos, de préstamos, etcétera, porque quiere decir que esa persona utiliza bien el crédito. La normativa entrará en vigencia con todos sus artículos el próximo 1 de septiembre. En esa fecha, los delitos de clonación, uso ilegal, comercialización y uso fraudulento de tarjetas de crédito serán castigados penalmente.